Muy buenas madridistas. Real News TV se ha desplazado hasta la provincia de Valladolid, justamente en el pueblo de Medina de Río Seco. Cerca de 5.000 habitantes resguardan un pueblo con mucha historia. No solamente por su canal, que en su momento fue de comercio muy importante, con la zona norte de España, sino que en Semana Santa ocurre lo mejor de esta localidad y, por qué no, también de España. Y aquí, en Medina de Río Seco, está la peña madridista Almirantes, que cumple 26 años de fundación. ¡Gol! 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 ¡Gol Pablo, también otro fundador de La Peña, ¿verdad? Y también ha visto 15 de estas, ¿no? He visto desde el año 67 y voy a Madrid. Increíble. ¿Qué se siente ser madridista durante tantos años? Haber visto derrotas, haber visto que tuvimos 32 años sin ganar una Copa de Europa, la ganamos la séptima, luego tuvimos 12, la octava, y luego tuvimos 12 años, después la novena, hasta ganar la décima. Y después yo ya pensaba que con las 13, 14 ya no venía más, pero bueno, ya me han dicho algunos de los aquí que llegaré a las 20. ¡Ojalá! Mínimo. Mínimo. Por lo menos, yo pienso que con la juventud que tengo, que cada vez tengo menos años, que llegaré a los 50. Para usted, después... Lo más grande, lo más grande que hay en el mundo es ser del Madrid en el asunto de fútbol. A ver, y digo yo, en todos estos años, ¿cuál ha sido el jugador que más le ha marcado? El que más me ha marcado de todo? Sí, de todo. Para mí fue Butragueño. ¿Butragueño? Butragueño hizo la mejor jugada que yo recuerdo haberlo visto en mucho tiempo. La jugada que hizo en Cádiz. Al Cádiz. ¿Cómo eso? Ah, para que vamos, ¿no? Sí, sí. Yo la mejor jugada, y he visto muchas, ¿eh? Y de la plantilla que tenemos actualmente ahora mismo, ¿puede ser jugador? ¿Ahora? Pues, ¿qué quieres que te diga? Vinicio. ¿Vinicio, ya? Vinicio, pero fuera de... ¡Baila, Vini! ¡Vini! ¡El mejor del mundo! ¡Baila, Vini! ¡Albores! ¡Albores! A ver, Teodosio, usted no solamente es de los fundadores de aquí, de la Peña, de Almirantes, sino que ha visto 15 de esas. ¿Cómo que he visto 15? Claro que he visto 15. Pero, bueno, las primeras a lo mejor eran jóvenes, pero las he visto. Ya sabes, es lo que tengo. Hombre, ojalá yo fuera así a esa juventud eternamente. Claro. ¿Qué siente usted, siendo madridista, haber visto ya 15 Champions, y por supuesto que le queden muchos años más de vida, y con el equipazo que estamos ahora viviendo? Bueno, pues, precisamente, no me lo creía, porque es muy difícil ganar una Copa de estas. Ahora, el madrid hoy día puede ganar hasta las 30, no las 15, hasta las... ¡Baila! ¡A la Madrid! Las mujeres de la sierra, cuando tienen un chiquillo, las mujeres de la sierra, en vez de cantarles la nana, les cantan un fandanguillo, y duerme el niño, poquito a poco. ¡Ehhh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡A la Madrid! Que el año que viene viene otra vez esta. La decisáis ahora, ¿verdad? Se va a ganar todos los títulos este año. El año que viene por los 7 títulos. Fichaje de Mbappé, ¿qué opináis? Es ya la hora, ¿no? Es ya la hora. Sí, que era la hora y que ahora tiene que adaptarse y va a meter los 10 goles. Por goles. Tiene que meter 30, 40... ¡Ahí está! A ver Rufino, campeón de Champions, fundador de la Peña. No, bueno, no he sido fundador. Bueno, de los fundadores. Tampoco vamos a ponernos así un año arriba o un año abajo. Bueno, bien, sí. ¿Vale? Con tus nietos, aunque uno sea del Beti no pasa nada. A ver Beti, le macho. Bueno. ¿Cómo te sientes ahora mismo? Pues ya ves. Es que te voy a decir. Con mis nietos y con esta familia, pues, lo más bonito del mundo entero. Ya te lo dije el otro día. Ser del Madrid es lo más grande del mundo entero. Te lo dije el otro día y te lo digo ahora otra vez. ¡Hombre! ¿Tú qué dices, crack? A ver si paran de ganar Champions, que nos estamos acostumbrando y no hay emoción. ¡Hala Madrid! ¡Hala Madrid! ¡Hala Madrid! Yo me voy a hacer del Valladolid porque ya no sufro con el Madrid. Ya no sufro, ¿no? Con el toro que viene para el año que viene, tú fíjate ya. Es un aburrimiento. A ver. Hay que seguir, Rufino. No te preocupes. Estoy aquí con Luis, presidente de la Peña madridista de aquí, de Don Enrique, en Valladolid. Luis, otra vez comprendo con las Peñas como una gran familia que somos. ¿Cómo te sientes? Eso es. Pues muy contento porque hace una semana estábamos celebrando que teníamos 15 de estas. Cosa que no puede decir ningún equipo en Europa. Incluso si juntasen entre varios, tampoco. Hace dos años celebremos la decimocuarta. Esperemos que la decimos esta, no tarde mucho en llegar. Pero bueno, como siempre digo, nosotros siempre apoyando a nuestro Madrid. Mejor si gana, por supuesto. Hombre. Y bueno, pues muchas gracias a los compañeros de la Peña madridista de Almirantes. Un bailarito. Y a todas las Peñas de España por apoyar porque el sábado, pues bueno, en Wembley hubo un montón de Peñas allí animando. Peñas de toda Europa. Y bueno, pues fue un espectáculo aquello. Realmente fueron Peñas de toda Europa, de España y del mundo entero. Y hoy estamos celebrando aquí el 26 aniversario de esta gran Peña. Somos una gran familia, como siempre digo. Aquí estamos cerquita. ¿Cómo te sientes hoy teniendo a otra Peña aquí también participando con nosotros? Bueno, pues estamos muy contentos de que nos acompañen este día y bueno, a ti también. Y bueno, estamos aquí en comunión todos pasándolo bastante bien y bueno, disfrutándolo. Y celebrando la Copa recientemente ganada, claro. Exactamente. Y nada, ¡hala Madrid! ¡Hala Madrid! Estoy aquí con Carlos, presidente de la Peña, Marisa Almirantes. Carlos, ¿qué tiempo llevas de presidente de la Peña? Pues de presidente de la Peña creo que nada más tres años llevo. Ya estaba de vicepresidente anteriormente y de vocal anteriormente, pero de presidente tres años. Actualmente, ¿cuántos miembros hay en la Peña? Pues... Pues 64 me chiva mi secretario, que es el que maneja un poco también todo. 64 estamos haciendo gestiones para ver si... Desde aquí hago un llamamiento para que se apunte más gente, que aquí en este pueblo hay mucha afición. Ahora hay mucho Madrid. Lo he visto, lo he visto. Sí, sí. Y a priori, ¿qué planes tiene la Peña, Marisa Almirantes para esta temporada que se viene ahora? ¿Alguna novedad que quieran hacer? ¿Alguna actividad fuerte? Bueno, pues queremos... Tenemos pensadas varias actividades, pero mira, bueno. Los socios no lo saben y vamos a dar una pequeña primicia aquí. Queremos hacer unas charlas con los jugadores del Real Madrid. Hacer un pequeño coloquio. Y bueno, que vengan todos, claro. Y podamos disfrutar de un buen día todos juntos. Y por supuesto, visitar la EPNV para ver a Mbappé. Hombre, por supuesto. A Mbappé y al Real Madrid, por supuesto. Primero al Real Madrid. Exacto. Y luego ya Mbappé... Es un plano secundario, aunque llevábamos años esperándole. Pero primero es el Escudo y primero es el Real Madrid. Bueno, y también hay que apoyar al Baloncesto. Y por supuesto al Femenino y al Castilla, que no solamente es el primer equipo. La Peña Marisa Almirantes también apoya a estos equipos, que lo sé también. Sí, sí. Apoya a todas las secciones del club. Y hemos hecho visitas a Valdebebas y todo. Y apoyamos desde abajo, baloncesto femenino, todo. Claro, claro. Nada. A la Madrid y por otros 26 más. Eso es. ¡A la Madrid! ¡A Madrid! Bueno, Toño, tú como miembro de la Peña, directivo, madridista súper incondicional. Fíjese, es madridista que tiene la llave de la temporada pasada y atraes a Mbappé. O sea, aquí hay un madridista que incluso en la 14, en el Bernabéu, pidió matrimonio. ¡Ojo! Yo estaba en París. Voy a hacer la letra rapidito. Hizo el vídeo, que incluso se lo firmó ella misma porque no sabía. Hizo unos pases con el capote y le pidió matrimonio. Me lo envió a París y ahí yo lo vi en directo. De verdad que fue... Aquí hay un madridista, señores. Toño, ¿desde cuándo tú eres madridista? Me imagino que antes de nacer, ¿no? Pues fíjate, nada más nacer era madridista. Y encima nací en Barcelona. ¿Cómo te sientes hoy en este 26 aniversario de tu peña? Pues un orgullo, ¿no? Como te han dicho anteriormente, somos una familia, nos conocemos todos. Y somos madridistas, no, madridistas locos. Todos. Bueno, eso de locos, ¿tú qué dices? Que sí, totalmente. Totalmente, ¿verdad? Una peña de locos, ¿eh? Fue para la final lo de… Real Madrid, ¡ale! Real Madrid. El loco aquí, festejando ya la final sin jugarla. Y ya estaba cantando con los tambores en casa, Real Madrid, ¡ale! Sí, sí, sí. Ya estaba practicando. Había que entrenar por si acaso. Para no hacer gallo, ¿sabes? Los nervios. ¿Te sientes orgulloso de tu peña y por supuesto de tu pueblo? Sí, estoy muy orgulloso del pueblo, de los amigos que tengo de la peña y todos los madridistas que disfruto con ellos todos los días. ¿Jugador que más te ha marcado a lo largo de tu historia como madridista? Luka Modric. Luka Modric. Luka Modric es el jugador más marcado y me sigue marcando, vamos. Y seguirá. Roberto Carlos. Bueno, de pequeño Roberto Carlos, por eso me quedé como él. Pues nada, ¡ala Madrid! ¡Ala Madrid! ¡Ala Madrid! Voy a hacer entrega al presidente, por supuesto, pero para toda la peña de aquí de Almirantes. En nombre de la Fundación Juanito Maravilla, de Real News y quien les habla, está firmado por Real News y por mí, por supuesto, para la peña de aquí de Almirantes, al presidente, una lámina del madridista más grande que hay. ¡Juanito! ¡Vámonos! ¡Juanito Maravilla! ¡Juanito Maravilla! ¡Juanito Maravilla! ¡Juanito Maravilla! ¡Juanito Maravilla! ¡Juanito Maravilla! ¡Arriba! ¡Ariba con ese balón! que Juanito la prepara y ya la metemos ¡Vamoooos! ¡Noventa minutia! ¡Y para ver más peso! ¡A los del vaso, mira! Bueno, pues nada, con lo mismo le vamos a regalar un lote de pedidos ya que le puedo le voy a poner azúcar que se me sube con las nubes la bufanda a mi al final con la cabeza también la bufanda sabe que de las peñas como tiene que ser además estaba diciendo que la voy a llevar siempre con orgullo en el Bernabéu en el programa, donde quiera que vaya la peña Marisa y Milante siempre en el corazón ¡Ala Madrid! 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 asistiendo a este evento. Por supuesto, muy contenta. Y encima, te vas aquí y eres de la peña. Sí, señor. ¿Te has sentido orgulloso atendiendo a tu familia? Hombre, por supuesto. Bueno, una gozada. ¿Y por aquí las páginas? Muy contenta, muy contenta. Y aquí tenemos al gran jefe, ¿no? Sí, señor. Ha sido un placer y muy bien, como gran madridista que soy. Pues nada, ¡ala Madrid! Bueno, estoy aquí con Verónica, pero eres también miembro de la peña, por supuesto. Sí, soy miembro de la peña. ¿Desde cuándo eres madridista? Desde nacimiento. Bueno, Vero, has ganado 15 Copas de Europa porque eres madridista, o sea, la has ganado. 36 ligas. ¿Cómo te sientes ahora mismo? Pues muy contenta. La final de la Champions no la pude ver, estaba de boda. Pero bueno, cuando marcó el primer gol, bien, pero cuando marcamos el segundo gol rompió el vestido de la otra día, sí. Pues nada, es lo que se vive siendo madridista y como dices tú que eres desde la cuna, por favor, un jugador que más te ha marcado a lo largo de la historia tuya como madridista. Raúl González Blanco. El ángel de Madrid. Sí. Y a día de hoy sigue siendo él, por supuesto, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y de la plantilla actual qué jugador te enamora más? Pues de la actual, Luka Modric. Lo de Madrid es la página. Sí. Bueno, evidentemente como madridista apoyas también el baloncesto, el Castilla y el femenino, que tanta falta hace nuestro apoyo al equipo femenino. ¿Crees que ese equipo pueda doblegar al Barça en su momento? Porque hay que decir que el Barcelona es el mejor equipo femenino que hay, no se puede ser ciego, porque nosotros sí lo decimos, pero somos el Real Madrid. Yo creo que el club ya está trabajando en ello y yo creo que el equipo puede dar un vuelco a lo que lo apoyas totalmente, por supuesto, ¿no? Sí, sí, yo creo que todo equipo, masculino o femenino, pues allí puede tener su oportunidad siempre que con trabajo duro, rutina y esfuerzo, pues todo se puede lograr. ¿Ahora qué más te gusta? Olga. Olga. Sí. Olga es la Modric, por así decirlo. Sí, sí, sí. Es, es. Una, a veros, a la Madrid. A la Madrid. Bueno, estoy aquí con José. José, no solamente lleva las redes sociales, sino me han dicho también que eres como el historiador, un poquito de la peña, puede ser. Bueno. Sobre todo del pueblo. Sí, intento darle la mayor repercusión posible. Tenemos más de 10.000 seguidores en la página de Facebook para ser una peña, una peña pequeñita. Bueno, no está mal. Tenemos sobre todo, el 80% del grueso de los seguidores son de Centroamérica y Sudamérica. Vaya, y ahora, antes de entrar en la peña, cuéntame un poco por qué el pueblo, el pueblo de los almirantes, ¿por qué eso? En su día estuvieron sitiados aquí en Medina de Rosario, los almirantes de Castilla y León, y de ahí viene el nombre. De ahí viene el nombre. De hecho, hay una iglesia que la regentaban ellos, o sea, se hizo precisamente por los almirantes, que es la iglesia de San Francisco. Y de hecho, allí estuvieron enterrados el almirante Enrique, hasta hace muy poquito, que levantaron todo lo que es el suelo de la iglesia y se lo llevaron de aquí. Se puede decir que los almirantes en su momento fueron los que fundaron lo que es el pueblo, ¿no? Sí, Medina de Rosario Seco en su día era capital de provincia. Medina de Rosario Seco era mucho más importante y a nivel de habitantes y de importancia, incluso de comercio, más importante que Valladolid. Medina de Rosario Seco. ¿Y el plan del canal, qué importancia tenía? El canal de Castilla era el medio de transporte más principal que había dentro de la... unía principalmente con casi todas las comunidades de Castilla y León, principalmente con Salamanca y con Valencia. O sea, que era el comercio por ahí. Sí, 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 sí. Bueno, y ya entrando en lo que es el madridismo y en la peña, ¿desde cuándo perteneces a la peña? Yo desde que se fundó la peña. Hace 26 años que eres miembro de la peña. Sí, 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 desde que se fundó. Desde que me dijeron que se iba a hacer una peña y bueno, pues desde el principio, muy desde el principio. Y antes he entrevistado a Verónica y me has dicho con mucho orgullo, es mi hija. O sea, crees que en casa el madridismo también se vive, ¿no? Sí, porque yo soy madridista de nacimiento gracias a mi padre y de lo que más orgulloso me siento es cuando le has hecho la pregunta de cuál es su jugador referente, que para mí lo va a ser siempre, que es Raúl González. Ya sabiendo que es Raúl, ahora te hago una pregunta diferente. ¿Cuál ha sido el partido que tú has visto que más te ha marcado, que más has dicho, me vuelvo loco con el Madrid? De la séptima. ¿La séptima, verdad? Sí. ¿El gol de Millatovich? Mi primera camiseta fue la de Millatovich. Y la del Centenario tengo la de Raúl. ¿Claro? Pues nada. ¡Ala Madrid! ¡Ala Madrid! ¡Esquítale! ¡Ala Madrid! ¡Ale, Gran Madrid! ¡Ale, alé, ale! ¡Ale, Gran Madrid! ¡Ale, ale! ¡Ala Madrid! ¡Viva! 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 ¡Viva Florentino Pérez! ¡Viva! ¡Viva Real Madrid! ¡Viva! 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 ¡Viva!